Oración para unir a dos personas en el amor que se conocen Señor mi Dios, esta oración que levanto en tu nombre es para que se abra el camino, se rompa las barreras o cualquier persona que interviene en el camino de mi amada se aleje o desaparezca de su vida para que así pueda ver el camino hacia mí Dios y mi Señor adorado te pido que protejas a nombre de la persona que se ama de todo mal, de malas tentaciones o de personas que le quieren hacer daño creo en ti mi Señor en lo que harás te pido que permitas que me una con amor te pido mi Señor que nombre la persona que se ama por fin pueda estar conmigo porque la amo la amo desesperadamente mi Señor y gracias por permitirme conocer el amor y hacer que haya conocido a la mujer que quiero que sea parte de mi vida sé que tú eres de amor, de vida, alegría, bendición tú mi Señor eres inigualable e incomparable por eso te pido que unas a mi nombre con nombre de la persona que se ama para que tengamos una vida de unión, pasión y mucho amor mi Señor adorado grande eres, altísimo Dios y por eso pongo en tus manos esta oración para que nos unamos porque somos dos personas que nos amamos confío en tu poder y pido que envíes a tu emisario santo a que acompañe esta unión con amor Señor mi Dios todopoderoso sé que tú eres mano que sana y trae esperanza oh Santo Espíritu de Dios escucha mi oración para que se unan dos personas que se aman puesto que tú sabes cuáles son mis sentimientos bendice esta unión con amor Amén Reza un Padre Nuestro y un Ave María Advertencia Tome en cuenta que si está detrás de una persona que no tiene contacto con usted debe antes de hacer esta oración acercarse a la persona aunque sea solo para que lo vea trate que esa persona se fije en usted por esto para que usted sea visible haga lo que a esa persona le guste por eso debe ser observador y observadora Una vez que ya sea alguien común hace la oración por nueve días seguidos teniendo en su mente la imagen de ella sin preguntas ni dudas y con mucha fe y con mucha fe que se puede hacer de ella y con mucha fe y con mucha fe y con mucha fe y con mucha fe